El hombre, el sonido también, se ha paletado todo acá y hay un chino malo. ¿Valeó la pena? ¿Me la falló la pena? Chacalos, buenas tardes a todos. Veremos desde San Antonio, tocamos Trash Metal, somos siniestros y este tema se llama ¡Revolución! 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 ¡Acomillamos! ¡Nunca el futuro desespera! ¡Aquí a nosotros que se instruyendo! ¡Y tu alegría se creerá! ¡Aquí a nosotros! ¡Aquí a nosotros! ¡Aquí a nosotros! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Aquí a nosotros! ¡Aquí a nosotros! ¡Aquí a nosotros! ¡Aquí a nosotros! Como quieren, como un pueblo muriente ¡Vamos a seguir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Santiago el socio ahí, promoviendo el metal chinario, el rock con chinumare, bonito, esa gente es la que vale ahora hermano, bueno y el público obviamente, y todo esto, gracias cabrón, seguimos, este tema se llama, poseído por Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Cabrón, buenas noches! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Salud! ¡Gracias, bendición por invitarme! ¡Nos vemos en 27 de San Antonio! ¡Estrada gratuita, cabrón! ¡Gracias!